Yo sé que tu mujer me odia y te dice, ¿ya estás viendo otra vez al pesado de los muñequillos? Pero aún así, la quiero felicitar en su día. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pinté el cuero de la pirata. Además, si queréis saber cómo pinté la ropa turquesa de esta miniatura, podéis ver el vídeo en el canal de AK Interactive. Os dejo el link en la descripción. Dicho todo esto, dentro vídeo. Comenzamos con este marrón en dilución de capa base para cubrir toda la superficie del cuero, excepto las zonas de sombra máxima. Previamente, teníamos pintada toda la superficie del cuero con Black Red con un poquito de barniz brillante para que satinara. Solo vamos a dejar sin cubrir aquellas zonas que sean de sombra máxima, es decir, aquellas que estén en una posición a la que la luz le cueste muchísimo trabajo llegar. Y también vamos a dejar sin cubrir la separación entre los distintos elementos de esta forma quedarán en un tono más oscuro y nos servirá de perfilado en sombra. La capa base se la di un poquito brillante, ya que los cueros suelen tener un poquito de brillo. Esto hará que el resultado final sea más natural. También tenemos que ir perfilando todas las aristas para obtener una buena definición desde el inicio. Y con el mismo color pero diluido a veladura del tipo 2, haré manchas dentro de la zona de sombra para simular una textura de cuero envejecido. Vamos dando golpecitos con el pincel de una forma un tanto aleatoria. Añadimos aproximadamente un 20% de carne dorada al tono marrón para seguir con el proceso de iluminación. Pequeño corte para deciros que esta semana he subido a mi canal de Patreon un vídeo súper chulo de teoría del color, en el que os enseño un método para que podáis identificar cualquier color y reproducirlo mediante mezcla. Os dejo el link en la descripción. Lo aplicamos en dilución de capa base y con pequeños golpecitos del pincel vamos a ir marcando la zona de luz. No hace falta que la capa quede totalmente homogénea. Con pincelada corta vamos a simular que el cuero está más envejecido. Eso sí, donde vamos a seguir colocando luces tenemos que intentar que esta nueva textura que estamos generando quede más homogénea que cuando ya nos estamos acercando a zona de sombra. De esta sencilla forma luego podremos ir reduciendo el tamaño de las luces y teniendo texturas de diferente tonalidad en las distintas zonas. Es decir, comenzamos la textura en la zona de luz y la hacemos casi homogénea. Y conforme nos vamos alejando de esta zona vamos separando la textura. También vamos a ir perfilando todas las aristas para obtener definición. Pero en esta ocasión vamos a insistir más en aquellas que están orientadas hacia arriba. Y las que están orientadas hacia abajo podemos hacer un punteado en algunas zonas para que no se vea totalmente plana. Cuando estamos intentando simular un cuero envejecido la clave está en generar muchísima textura. Si no lo hacemos la sensación óptica que dará será de un cuero nuevo. Así que depende de ti qué tipo de cuero quieres simular. Hacemos una mezcla de estos dos colores con un 60% del tono más claro y un 40% del marrón. La idea es generar distintos matices a la hora de iluminar para que el cuero se vea cromáticamente más rico. Y en dilución de capa base volvemos a hacer lo mismo. Pero tenemos que reducir el tamaño de la luz. Y esta vez no vamos a generar tanta textura en zona de tonos medios que pegue a la sombra. La textura ahora vamos a hacerla más cercana a la luz. Y también vamos a seguir perfilando las aristas. Pero ya nos centramos sobre todo en las que están totalmente encaradas hacia la luz y no las pintamos completamente. Solo elegimos qué zona queremos que sea la más brillante. Y cuando terminamos de pintar esta luz rematamos con punteado que nos servirá a modo de degradado. Esto lo hacemos sobre todo para que la línea del perfilado no corte bruscamente. Es extremadamente importante que el tamaño de esta nueva luz sea más pequeña que la del paso anterior. Por eso en los pasos anteriores siempre os digo que la zona de luz la pintáis de forma homogénea para luego colocar luces dentro. Si hacemos esta luz más amplia al final terminaremos perdiendo los tonos medios que hemos creado en pasos anteriores. Por lo tanto hay que ir jugando con eso. Vamos pintando en cada paso las luces de forma homogénea pero en el siguiente paso vamos a reducir su tamaño. Así vamos construyendo los tonos medios haciendo que el tamaño de la luz sea cada vez más pequeño. Ahora añadimos un 30% de carne dorada a la mezcla del paso anterior. Y repetimos exactamente lo mismo en dilución de capa base pero ya vamos a reducir todavía más el tamaño de la luz y a la hora de perfilar vamos a ir buscando las zonas de la arista que queremos que sean las más luminosas. Ir con pinceladas muy cortas prácticamente como si fuera un punteado pero no tan preciso nos va a ayudar a generar textura ya que la pincelada al ser aleatoria no quedará totalmente homogénea y eso dará la sensación óptica de que son desperfectos dentro del cuero. También nos podemos ayudar de hacer algunos puntos y arañazos sueltos para seguir potenciando esa sensación de textura. Esto podemos hacerlo también en zona de sombra pero tenemos que tener mucho cuidado ya que si abusamos terminaremos aclarando esa zona y perderemos contraste. Si queréis generar algo de textura dentro de esta zona a modo de destello podéis hacerlo pero con mucho cuidado de no abusar. También tenéis que tener en cuenta que si buscáis pintar un cuero más brillante y pulido tenéis que hacerle menos textura y además deberéis forzar más el contraste entre la luz y la sombra. Con esos ajustes os tendréis un cuero totalmente distinto al que yo estoy pintando. Y aplicamos unas veladuras del tipo 2 con el mismo color que estábamos utilizando para aplicar unas pasadas sobre la zona de luz e integrar la nueva textura. Esto también me va a potenciar los brillos y hacer que el contraste sea mayor. Para este paso solo tenéis que tener en cuenta una cosa y es no meter la pincelada dentro de las zonas de sombra ya que si no aclararíamos mucho y perderíamos el contraste. Así que yo os recomiendo que en este paso comencéis la pincelada en el tono medio cercano a la luz y arrastréis hacia ella. Así vais a integrar la textura de esta zona, potenciar los brillos y no vais a perder el contraste que genera esas sombras tan oscuras. Ahora hacemos una mezcla de estos dos colores a parte iguales y ya vamos buscando nuestras luces máximas. Estas tienen que ser en un espacio bastante comedido. Y lo que buscamos sobre todo en este paso es generar esos destellos máximos en el cuero. Vamos a ir buscando aquellas zonas que estén totalmente orientadas hacia la luz y dentro de esas zonas vamos a elegir cuál es la más brillante. Y en ese espacio reducido vamos a hacer punteado para potenciar los brillos máximos del cuero. Tenéis que tener mucho cuidado de no seleccionar demasiadas zonas, ya que si hacéis todo muy claro ninguna zona parecerá que está brillando. Para conseguir el efecto necesitamos que las zonas que rodean el brillo sean más oscuras que este. Por último diluimos ese mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y con el pincel bien descargado aplicamos unas veladuras sobre esos nuevos brillos que hemos creado. Esto integrará la textura haciendo que se vea más natural y además seguirá potenciando el contraste entre la luz y la sombra. Para obtener todavía una mejor definición vamos a hacer un perfilado en sombra mezclando estos dos colores a parte iguales. Lo que vamos buscando ahora es separar los distintos elementos del cuero para que podamos distinguir todos de una simple pasada. Además vamos a pintar con este color los elementos que hemos manchado del color del cuero pero no son cuero. Este es el resultado final, si os ha gustado podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!